Un total de 11 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas con mención en Banca y Finanzas están realizando el examen de grado. Una de las formas de culminación de estudios que tiene las normativas de Huracán participan 9 docentes en el proceso de examen de grado en su campus de Siona. El día de hoy estamos realizando la forma de culminación de estudios como es el examen de grado. Una de las formas que está establecido en el currículum de la carrera de Administración de Empresas con mención en Banca y Finanzas donde los estudiantes pueden elegirla es una de las que está dentro de las normativas también de culminación de estudios. Para esto tenemos 11 estudiantes con 9 miembros de jurados donde se dividieron en 3 grupos. Los estudiantes están realizando el examen, la parte escrita que dura 2 horas y la parte oral, 90 minutos, más 30 minutos para la deliberación. Para esto tenemos 4 horas para realizar el examen de grado y poderse graduar, titularse como licenciado o licenciadas en Administración de Empresas con mención en Banca y Finanzas. Los estudiantes están felices y contentos con el proceso porque están a punto de ser licenciadas en Administración de Empresas. Pues bastante bien el examen, no fue complicado, no aparecieron cosas que dominamos del contexto actual en la economía que vive Nicaragua más que todo. ¿Estás casi listo? ¿Qué te falta? Ya casi solo dos escritos, dos orales. ¿Dos orales? Sí. ¿Y ya estás listo para recibir? Y ya, licenciada. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Primeramente me siento orgullosa de mí por llegar hasta aquí. Ha sido largo, un gran sacrificio, pero finalmente lo estoy logrando. El examen pues siento que estuvo muy bien. Había un tema que hemos visto durante tantos años y siento que salí bien. La Universidad Huracán es una institución de educación superior de la costa caribe de Nicaragua que tiene normada las formas de culminación de estudios de sus estudiantes y el examen de grado es una de esas opciones. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!